Te invito a acompañarnos en un recorrido virtual por los puntos más destacados de la ribera de la ciudad de Rosario. Nuestro paseo comienza en el Puente Rosario-Victoria, una de las postales más representativas de la ciudad. Avanzamos hasta llegar al Museo de Arte Contemporáneo, situado en lo que fuera un antiguo silo portuario. Continuamos hasta el Parque de España, una obra arquitectónica que sintetiza la transformación urbana de Rosario. Para finalizar, llegamos al emblemático Monumento Nacional a la Bandera, ícono indiscutido de Rosario. Fue construido donde el general Manuel Belgrano hizo por primera vez la bandera argentina. Esperamos que hayas disfrutado este adelanto del recorrido por la ribera de Rosario. Para ver el video completo, ingresa a Conociendo BA Digital.